... Ustedes, ya sabemos que se viene la elección también, este es, digamos, entre paréntesis, el último año como directiva, ¿cómo se siente en celebrar tanto año el Club Deportivo Placidiano? Sí, tú lo has dicho, se vienen nuevas elecciones, cumplimos un ciclo, estamos llamando gente, siento que queremos hacer elecciones después del aniversario, yo creo que este, no sé si va a ser uno de los mejores, pero yo creo que en cooperación, ¿cierto?, de la gente, de los empresarios, creo que puede ser uno de los mejores, estamos con la vestimenta nueva de todos los cadetes, o sea, cadetes y adultos, hicimos una premiación de infantiles con entrega de medallas que los regaló la gente de la Universidad de Santa María, vamos a empezar este año con un proyecto de cocina y baño para determinación y tenemos gente que lo está dirigiendo los cadetes al segundo infantil y tercer infantil, que estamos haciendo clase todos los sábados, hay un profesor bien, bueno, que tú lo has visto, y bueno, y a la vez tenemos, como se puede decir, unos padrinos que le van a dar una escolación a todos los niños, ¿cierto?, cuando jueguen en Valparaíso, y que ya empezaron con un partido que hicimos amistoso con Ababuena, entonces, por lo que se ve, nosotros vamos a entregar el club bien paradito, ¿cierto?, la sede está funcionando, con altas actividades, sobre todo para la comunidad, ¿cierto?, se está ayudando mucho, y bueno, nuevamente estamos aquí, el aniversario que corresponde, ¿cierto?, el 3 de mayo, que siempre nos juntamos cuando nos cae un fin de semana, con toda la gente que realmente se acuerda y viene acá, que realmente son brasileños. ¿Es una tradición que se hace todos los años, pese a que después viene la cena, con toda la ceremonia y todo el cuento, esta es la tradición? Correcto, es tradición, y siempre llegan los mismos, y a veces llega uno más, uno menos, depende como estén las circunstancias de los socios, pero siempre se están acordando por, llamándolos por teléfono, ya sea por internet, ¿cierto?, saludándolo a la gente del club, y de lo lejos, a algunos socios que están bastante lejos, por internet, ¿cierto?, se comunican y le dan las felicitaciones, y bueno, lo instan que ahora que sigamos en esta senda deportiva. ¡Pelea, lá! ¡Pelea! ¡Plea! ¡Lá! ¡Pelea! ¡Pla! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Tu deportivo starts ours já! ¡S Breakout! Gracias por ver el video.